Sistema numérico decimal Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo haremos la conversión de sistema numérico decimal a hexadecimal por el método número 2. El número que vamos a convertir es el siguiente, el número 16 en decimal, ese subíndice de número 10 indica que estamos en sistema numérico decimal a el sistema numérico hexadecimal que está como subíndice el número 16. El número que queremos convertir a hexadecimal es el número 16 en decimal. Bueno, para este método vamos a usar el multiplicando y el sobrante de esta manera. Para este vamos a tener el multiplicando y el sobrante y agarramos el número que queremos convertir que es 16. Y ahora tenemos que buscar en el multiplicando un número que multiplicado por 16 nos dé el número más cercano a 16, ya sea que nos dé 16 o menor a 16. En este caso tendríamos que el multiplicando va a ser 1, porque 16 por 1 va a ser igual a 16, y es el número más cercano a 16 que sea 16 o menor a 16. En este caso es 16 exacto, por lo tanto 16 para 16 nos faltan 0 unidades, así que en el sobrante vamos a poner ese 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con otro número, el siguiente número que vamos a operar va a ser este 1, así que copiamos este 1 de este lado y operamos de la misma manera. Tenemos entonces nuestro multiplicando 0, y vamos a hacer lo mismo, 16, porque siempre se va a multiplicar por 16 por el hexadecimal, por nuestro multiplicando que es 0, 16 por 0 nos va a dar igual a 0, y ese 0 para llegar a este 1 nos hace falta una unidad, así que ponemos ese 1 del lado del sobrante. Y cuando terminamos de hacer este proceso de buscar un número que multiplicado por 16 nos dé igual o menor, bueno, pues hasta que en el multiplicando encontremos el 0, y aquí ya encontramos ese 0, así que acabamos ese paso. Y bueno, pues cuál es nuestro número en hexadecimal, pues está conformado por nuestros sobrantes, pero estos se van a escribir de abajo hacia arriba, de esta manera, y como nuestro primer sobrante de abajo hacia arriba es 1, vamos a escribir este 1 de este lado, y siguiendo la flecha nuestro siguiente sobrante sería este 0, este 0 lo apuntamos aquí, y así encontramos nuestro equivalente de nuestro número decimal 16 en hexadecimal, que es igual a tener 1,0. Espero les haya servido este vídeo, si quieren seguir practicando, vamos a hacer otro ejercicio del método número 2 para esta conversión, que se los dejo en pantalla o en la caja de descripción abajo. Gracias por verme, y si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal, que me ayudan mucho con eso amigos. Gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye.